Bueno, Ingeniera Cecilia Vera, ¿qué es una que acaban de presentar en la Bolsa de Cereales de Córdoba? Una básicamente es la innovación desde el agro, somos una inteligencia colectiva, nos especializamos en resolver esta pregunta, cómo capturar oportunidades y transformarlas en negocios. Esto supone el contacto con las empresas, con entidades, con gente que tiene que ver con el campo y a su vez sumarlos como entidades que conforman un todo con el resto de entidades intermedias en una sociedad. Correcto, nace desde el campo, desde la actividad agropecuaria, porque pensamos, no nos llamamos justamente sector, no usamos esa palabra, porque pensamos que somos una actividad más dentro de un montón de actividades y que tenemos que vincularnos y que en esa vinculación está la captura de las oportunidades y la realización de negocios, no tan solo para nosotros como agropecuarios, sino para el resto de la comunidad. Esto, por supuesto, busca la posibilidad de hacer contactos para asesoramientos de entidades que, por ejemplo, a veces necesitan integrarse con aquellos que están pensando en la producción como negocio, pero pensando también en esa comunidad. Exactamente, está destinado ya sea a asociaciones de productores, a redes que hoy están en funcionamiento, a productores agropecuarios, a industrias agroalimentarias, a cualquier de estas entidades o empresas o productores que quieran trabajar en renovar su imagen y en que quieran capturar esta oportunidad y transformarlas en negocios. Hoy la realidad es que las puertas de los negocios en el campo se están cerrando, estamos en una crisis real y nosotros ante la crisis tenemos dos opciones, o transitarla y quedarnos ahí o realmente tener una visión diferente y poder capturar y emocionar a la gente y hacer ver que desde el campo podemos generar muchas cosas y que somos el motor de nuestra Argentina. Así que, bueno, ese es nuestro fin. Y sobre todo porque de acuerdo a lo que dice el eslogan de UNAH, ustedes creen en el poder de los vínculos. Sí, el poder de los vínculos, pero los vínculos poderosos serían en todo caso, ¿no? En cómo usar esos vínculos y cómo tejer redes para conseguir que estas puertas se abran y poder capturar las oportunidades y transformarlas en negocios que pueden ser negocios que hoy no estamos viendo y que probablemente estén a la vuelta nuestra y podamos llevarlos a la realidad y concretarlos. Nuestro equipo se especializa en eso. Bien. Bien, vos sos ingeniera agrónoma, el resto de la gente que te acompaña son todos profesionales que de una manera u otra están vinculados a los medios y también en la cuestión de las relaciones públicas y la comunicación. Correcto, yo soy ingeniera agrónoma, vivido en 6 provincias, tengo una amplia trayectoria y experiencia, tengo una red amplia en toda Argentina en lo que es la actividad agropecuaria. Aparte amo la actividad agropecuaria, pero además mi equipo está especializado en comunicación, en lo que es diseño, animación y comunicación de marca y modelado de negocios. ¿Por dónde van a comenzar? Porque el campo es muy amplio, aunque sabemos que ya hay algunas empresas que los han contactado para generar los primeros contactos y negocios. Ya comenzamos y hemos comenzado con todo lo que son las empresas de la nueva generación, empresas de tecnología, incluso empresas que están viendo que únicamente siendo las primeras en posicionarse y tener esta beta social de compromiso con la comunidad son los que van a tomar las oportunidades que se den en esta próxima campaña. Y hasta sabemos que por allí hay una idea muy fuerte de vincular a empresas que por ahí no tienen por su función, tal vez la mejor de las imágenes en algunas sociedades de manera equivocada, pero ustedes están pensando en vincularlos precisamente con el resto de la comunidad que está directamente relacionada con ellos a partir de la actividad productiva. Sí, exactamente, buscamos eso, emocionar a la comunidad en general a partir de la actividad agropecuaria, haciéndolos conscientes de que desde el agro producimos, bueno, la ropa que hoy tengo puesta está hecha de algodón que se produce en el Chaco, lo que cenamos o a la noche está producido por nuestro norte de Cordobés que produce maíz y que alimenta a nuestro ganado, ya sea carne vacuna, ovina, porcina, cómo conectar con la leche que les damos a los chicos. Nosotros buscamos emocionar, sabemos que hoy la gente está enojada con el campo, pero creemos que si mostramos nuestro lado positivo que es ayudando y mostrando todas las cosas que ya hacen positivo el agro, podemos renovar esa imagen. Estamos convencidos, o sea, lo estamos haciendo. Ya saben que es así. Sí, es así. Lo último, para aquellos que estén interesados en tomar contacto con una, con esta idea tan original, con esta empresa, ¿de qué manera pueden hacerlo? Vía Facebook tenemos una fanpage, Una Imagen Agropecuaria y un mail es unaimagenagropecuaria.gmail.com También tenemos un espacio, un estudio que compartimos con otros profesionales en la calle Arrambida 6135 en Granja de Funes.